¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy te traigo un nuevo video tutorial. Tenemos diferentes videos para todos ustedes y el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer el cambio de régimen tributario. Inicialmente el contribuyente ha estado en el nuevo régimen único simplificado y lo vamos a pasar al régimen MIPE tributario. Para ello nos vamos a la página oficial de SUNAT. Aquí ingresamos a la página oficial de SUNAT. Nos vamos a operaciones en línea y nos vamos aquí a la opción nueva plataforma. Para poder ingresar los datos que corresponde RUC usuario y contraseña. Iniciamos sesión y como indicaba vamos a hacer el cambio de régimen tributario para este contribuyente. Elegimos el periodo a declarar y aquí nos sale un mensaje. Señor contribuyente de acuerdo a lo verificado usted no se encuentra afecto a algún régimen de renta. A continuación se le mostrará la declaración simplificada y en esta declaración sólo se permite declarar régimen general, régimen especial de renta y régimen MIPE tributario. Efectivamente en esta ventana donde estamos visualizando permite declarar el régimen MIPE tributario. Por lo que puede utilizar el formulario 621 del aplicativo PC para declarar otros regímenes de renta distintos a los señalados. Como vamos a hacer un cambio de régimen suficiente con la declaración presentada a SUNAT para que esta surta efecto y se haga el cambio del nuevo régimen único simplificado al régimen MIPE tributario. Dejamos como declaración original monedas soles. Vamos a presentar una declaración con movimientos y vamos a elegir IGB cuenta propia y aquí por primera vez vamos a elegir régimen tributario MIPE. Estando conforme damos a siguiente y ahora sí nos corresponde llenar los datos de nuestras ventas y de nuestras compras. Y aquí nos vamos a colocar los ingresos netos y damos a siguiente. Bien entonces en la parte final verificamos los impuestos resultantes y saldo a favor. En este caso tenemos un crédito fiscal de 77. Validamos también el tema de las percepciones del periodo. Aquí también ingresamos los datos correspondientes a saldo de percepciones de periodos anteriores. En este caso existe 130. Aquí no tenemos nada a pagar en cuanto a IGB. Toda vez que tenemos saldo a favor y solamente se tiene que pagar el impuesto a la renta en este caso de 5 soles. nos indica que están llenados correctamente. Aceptamos. Agregamos a la bandeja. Vamos a presentar pagar y damos así. Aquí vamos a generar una NPS. guardamos nuestra NPS para realizar el pago de la renta de tercera categoría. Aquí está el tributo renta régimen MIPE tributaria. Y finalmente vemos el detalle de nuestra presentación. Lo guardamos y descargamos también nuestra constancia. Y con eso se ha terminado todo el proceso que corresponde al cambio de régimen. Bien, amigos y amigas, eso es todo en cuanto al cambio de régimen tributario. Importante indicarles que cuando se quiera pasar de un régimen superior a un régimen inferior, solamente se hace con la presentación de la declaración en el mes de enero de cada año. y para cambiarse de un régimen inferior a un régimen superior en cualquier mes dentro del año. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita que estaremos subiendo más videos para todos ustedes. Gracias.